Sin saber de la vida, queda el amor Mi corazón un día se enamoró para siempre Con ustedes, el único estilo de Yauñito, el muy tánico y los geniales, ¡ahora! Sabes de la vida y del amor, mi corazón un día se enamoró Sabes de la vida y del amor, mi corazón un día se enamoró Y yo no sabía explicar Lo que sentía dentro de mí, era como sentirme en las semillas Gozando la dulzura de una ilusión Que floreció Y yo no sabía explicar Lo que sentía dentro de mí, era como sentirme en las semillas Gozando la dulzura de una ilusión Que floreció Que floreció Quinta de la vida y del amor, mi corazón un día se enamoró Y un amor que ya se enamoró ¡Ah, no sabía mi vida! ¡AgriccioACspanio! Solo la dulzura de una ilusión Comenzar ¡Gracias! 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 Hoy está cumpliendo nada más y nada menos de 50 años, 50 años y 50 años, salud por eso, que viva el santo, que viva, y que viva, salud, cuidanuate, por eso, que viva el santo, que viva el santo, que viva el santo, el en el nietos y de Destiny, ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Gracias, maestro, ¿qué verdad? Si un día ahí me dejé, no me cuide y me siento No me contestaron, no me mató Mi vida Si un día ahí me dejé, no me cuide y me siento No me mató mi amor Mi vida ¿Por qué me pasaste y me lastimaste? Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre ¿Por qué maltrataste? ¿Quién me humillaste? Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Yo soy chiquillita pero cariñosa Nunca te equivoques ¿Escuchaste? ¿Oyes el registo? ¡Urla! 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 ¡Vamos a mí! ¡Como dice! No quiero en tus labios sucios mi nombre ¿Por qué mandalas de siempre humillaste? Ahora quiero ver tus labiosicios de mi nombre ¿Por qué mandalas de siempre humillaste? Ahora quiero ver tus labiosicios de mi nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!